Y le toca el turno a la chica nueva de la oficina. Así se presenta Ana, de Guillena. ¡Oye, gente! ¡Eso es una bonita! ¡Eso es una mozolinera! ¡Una marima de Caín! ¿Cuánto te echamos de menos? Pues este era mi trabajo antes de entrar en la copla. Lo que pasa que ahora lo tengo que dejar un poquito apartado. ¡Eso es la copla! Y nada, aquí está mi jefa que me quiere como se fuera. ¡Y mi compañera! ¡Y mi clienta! ¡Ustedes las vengan! Ana, cariño, buenas noches y bienvenida. Gracias. ¡Nuestra frutera coplera! Pero serás más cosas que frutera. Cuéntame, que solo nos has enseñado una parte muy pequeñita de ti. Sí, es que no me da tiempo. Bueno, soy mamá también. No me da tiempo porque eres mamá, claro. Soy mamá. Y entonces las madres normalmente tienen menos tiempo de todo. ¿A que sí? Poquísimo. ¿Mamá de un niño o de una niña? De un niño. ¿De qué edad? Tres añitos. ¿Y él entiende que estés aquí o no? Sí, él está muy contento. Él dice, mira mamá, tú en la copa. Y ya canturrea y todo, está acostumbrado. Ya ahí, bien. Bueno, a ver si un día nos lo presenta. Que tenemos ganas de conocerlo. ¿Cómo se llama? Javier. Pues Javier le mandamos un besito muy fuerte, que a mamá la vamos a cuidar muy bien. Tú no te preocupes, cariño mío. La retante de la semana anterior, que conseguiste entrar. ¿Qué se siente cuando se dice tu nombre? Bueno, yo sentí, la verdad es que como era mía o mía también, sentí un dolor en el corazón inmenso. Pero a la misma vez mucha alegría. Me dio mucha alegría porque por fin ya podía cruzar la pasarela, ese concursante y demás. Pero ya hasta que yo ya no la abracé luego y ya no me lo creí. Primero me dolía. Pues créetelo y además es la primera vez que te vas a poner a merced del público. La copla de esta noche, en Maldito sea el querer, que es uno de los temas desde luego más cantados del repertorio. Autores e intérpretes. A ver, lo cantó Marife de Triana en el 1962 y autores Rafael de León, Quintero y Quiroga. Y ya está. Y ya está. Y ya no te he preguntado más nada, sigue divino todo. Vea, de lujo. Pasada esta primera lección, ahora toca la lección más difícil. La del escenario, te deseo toda la suerte del mundo. Gracias, muchas gracias. Pues el disco que incluía esta copla, era de Marife y incluía otras cuatro canciones. Sevillanas de Filigrana, Embajadora de España, Quién pudiera y este maldito sea el querer. Cuando tú menos lo esperas, sale de la sombra. Igual que un ladrón, no vas a robar la cartera, que va por la sangre de tu corazón. Se disfraza de cordero, todo lo arregla jurando. Y es un chacal bandolero, que va a tu muerte buscando. Y es un chacal bandolero, que va por la sangre de tu corazón. Y es un chacal bandolero, que va por la sangre de tu corazón. Y es un chacal bandolero, que va por la sangre de tu corazón. Y es un chacal bandolero, que va en el centro de 해� Pozo que ya viva la sed Sepultura De por vía Donde no hay noche ni día Maldito sea el querer Que nunca sepa que llora Ni al dormivela rezando por él Te da la luz de la aurora Y oyes las campanas del amanecer En arca de siete llaves Debe guardar tu delirio Que si el verdugo lo sabe Redoblará tu martirio Maldito sea el querer De corazón lo mardigo Más amargo es que el ajiel Y el mayor de los castigos Tú le das luna y lucero Y la flor de tus rosales Y el teclava traicionero El mejor de sus puñales Estorreón de agonía Pozo que ya viva la sed Sepultura De por vía Donde no hay Donde no hay noche ni día Maldito sea El que hará El que hará ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia de cantar con nuestra orquesta? Ya está hecho, suelta, suelta Ya está, ya está ¿Bien? Muy bien, muy contenta ¿Lo has disfrutado? Yo lo he disfrutado eso ahora ya Pues esperemos que a nuestro jurado le haya gustado Y a la gente en casa que te tiene que apoyar mucho Que es tu primera noche Y eso siempre se nota Bueno, es primera vez que te pones nota También Raquel, ¿cómo ha cantado la niña? Buenas noches, Ana Pues sí, nos ha gustado Sí Nos ha gustado, sí Tienes una voz muy hecha Muy coplera Coplera clásica Y se nota que eres muy correcta cantando Y sobre todo Yo lo que deseo Es que, por supuesto Que tengas una trayectoria aquí larga Y que te sirva Para reinventarte Porque llevas mucho tiempo cantando Y sobre todo para pulir esos Vicios que se cogen Al llevar tanto tiempo Y empezando Que empiezas desde cero Sí Y que te reinventen Y que saquen lo mejor de ti Vale Yo tengo ganas Felicidades Gracias Por haber entrado Y te doy un 8 Anda Gracias Argentina Buenas noches, Ana Buenas noches Estoy de acuerdo con Raquel Se te ve una Una madurez vocal Increíble Se nota también tu madurez Tu edad Y bueno, también Es verdad que te he notado un poco Como que es la primera vez que estás aquí A pesar del reto del otro día Y un poco eso Suéltate Ahora te vas soltando poquito a poco Vale Y vas haciendo las coplas tuyas Vale Porque tienes tú Los quejíos Que se suelen hacer Pero porque lo tienes 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 cualidades Muchas cualidades Eres muy coplera Gracias Te doy un 9 Gracias Ole Ole Isma Ana, buenas noches Buenas noches Bueno, pues felicidades Efectivamente Por haber conseguido tu sitio En Cidamacopla Y precisamente Fíjate Comentábamos Yo pensaba Tu actuación Técnicamente Podría ser una lección Esta noche Para todos los chicos y chicas Porque ahí no ha habido Ni una cosita Así impecable Con una elegancia de magia Y con un acabado fantástico Pero estás en Cidamacopla Y cualquiera de ellos Que cantan peor que tú Pueden tener una diferencia Algo que le haga especiales Y tú no Entonces Intenta Equilibrar esas posibilidades Ahora tú llegas Y cantas maravillosamente bien Pero ahora yo voy a sacar Cosas de mí Que igual nunca Nunca Las he visto Y ahora puedes aprovechar El equipo del programa El escenario donde está Y sacar cosas Que nos dejen a todos Sobrecogidos Porque puedes hacerlo Porque tienes una voz fantástica Pero ahora empieza a trabajar Interpretación Diferencia, etcétera Te voy a dar un 8, Ana Gracias Miguel Ángel Buenas noches, Ana Buenas noches Esta es tu primera noche Sí Pues que se cojan los machos Que cuando lleves 5 Ya hablaremos Ana Me ha encantado Te he creído en todo momento Has hecho copla Copla Como yo la entiendo Y tiraré la casa por la ventana Pero yo te doy un 10 ¡Olé! Toma No me lo puedo creer Pero bueno Primera noche con nosotros Y te colocas en primera posición Con 35 puntos Y además El único 10 de la noche De momento Hija mía ¡Qué subidón! Mira ellos ¡Uuuh! Pues ya venga Sí, vámonos ¡Vamos! ¡Con marcha!